El video no solo llegó a 500 likes en menos de una hora, llegó a 2.500 likes en menos de una hora, no sé qué coño, no, 2.000 likes, no sé qué coño pasó ese día, pero justo ahora el video tiene más de 6.100 likes, o sea, nunca creí llegar a eso si te soy sincero, fue una puta mierda y muchos, muchos me comentaron, oh, pinche cámara HD y todo eso, no chicos, el problema es de que la cámara que tengo es buena, buena, pero se jodió, la tiré y ahora desenfocé. Enfoca todo, o sea, solo la acerco y se enfoca, ¿no? Pero de lejos, o sea, desenfoca y es una tremenda mierda, es por eso que me voy a comprar otra, pero el caso es de que esta es la Logitech C920 o algo así, pero no enfoca, así que, bueno, dejemos eso, llegamos a 6.000 likes, hoy es el día en el que le vamos a marcar a Melisa, si este, no sé qué vaya a salir de esto, le quise llamar a muchos de mis amigos y pues nada, no, 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 no me quisieron contestar, así que tendré que hacer esto solo, o sea, no sé cómo coño voy a hacer esto, por cierto, perdón si se ve oscuro ahorita, pero no tengo luz, pero, pero sí chicos, o sea, va a ser una maldita locura esto, en serio que va a estar muy, no sé qué vaya a salir de esto, porque se supone que, es que ni siquiera sé qué decirle, o sea, creo que voy a tener que improvisar al 100% y todo eso, pero pues bueno, vamos a iniciar, ¿no? Ya vamos a llamarle ahorita Vale, su número es Verga, estoy súper nervioso Bueno, hola, Melisa Bueno, oye, ves que te llamé la semana pasada o hace unos días para decirte pues todo lo que sentía, pues es que no quiero dejarlo así y yo ya te había dicho que pues que sí quería tener una familia contigo y que no, no importara nuestra edad, no, no importara nada, que la verdad sí, Pues o sea, sí, pues o sea, sí me importas, ¿no? Y no quería que lo dejaras así solo por lo que pasó ese día Ya, ya fue lo de nosotros, ya, espérenlo Mira, yo sé que tú y yo, pues nos llegamos a gustar un tiempo, ¿no? Pero, mira, esto en serio te lo digo, te lo digo muy en serio porque fuera de todo lo que pasó y todos los problemas que hubieron, pues la verdad no sé si me puse a pensar y pues yo te dije que el martes íbamos a ir, pero no me contestaste nada Así que pues, no sé más o menos bien lo que haríamos, pero no sé, o sea, también necesito saber lo que tú quieres, porque no sé si sea en serio eso de que ya no quieres saber nada de mí como me dijiste el martes Oye, pero, ¿estás segura? Escucha, mira Espera, espérame ¡Butiesta, madre! Mira, Melisa No sé ahorita bien lo que, pues lo que quieras, ¿no? Pero ¿Ves de que tenemos que hacer la prueba de embarazo? Es que yo te dije que la hiciéramos el martes, pero Y imagínate que sí salga positivo, o sea, ¿qué vamos a hacer? Oye, pues obviamente no voy a tener, tú y yo Mira, pero Pero es que, pues es que es lo que tuvimos tú y yo, o sea ¿Cómo? ¿Qué quieres hacer? ¿Abortar? ¿Qué quieres hacer? O sea No sé qué O sea, yo te dije que nos viéramos y tal, pero No sé, me dijiste Que ese mismo día me dijiste que Que íbamos a ver cómo lo íbamos a solucionar Pero ahorita me sales con Con que no quieres tener ya nada conmigo Y que no No quieres tener Pues sí, nada conmigo, o sea Como yo te dije, yo estoy Bien ahorita, o sea, estoy estable para Poder estar contigo, pero No sé por qué me dices todo esto Si ese día me habías dicho que sí, o No sé, o sea, sí estabas borracha y todo Pero mira No, ahorita no sé qué Pues qué decirte, porque la verdad No sé O sea, yo sí Yo sí te quiero, pero También depende de lo que me digas tú Yo sí te quiero, me estoy molestando ahora Ok ¡Gracias! ¿Qué coño acabas de pasar? Bueno Escuchen Me van a hacer un bullying enorme Los... No voy a subir este No voy a subir este No puedo subir este No voy a 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 subir Güey, soy un idiota No sabía qué decirle Ay, soy un estúpido Oh 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 Dios Vale No sé qué coño pasa O sea, esta chica está loca Está demente No sé qué tiene en la puta cabeza Espero que todo se haya escuchado súper bien O sea Shit Pues supongo que aquí dejamos esto O sea Fuera de... El bullying que me va a llegar ahora va a ser enorme Va a ser brutal No sé No sé No, el bullying que voy a recibir ahorita va a ser enorme Pero pues nada Espero que les haya gustado el video Yo ya cumplí Esta chica está loca O sea Me tienen deciso O sea Sé que ustedes no saben mucho de lo que pasó Pero... Es por eso que yo estoy tan así Por lo que... Por lo que ella me dijo anteriormente Y luego esto No sé O sea Dios Estoy muy... Muy... Muy what the fuck ¿Saben? O sea Muchos creen que esta chica en verdad me gusta No, no O sea No me gusta nada Pero... Virgo O sea Me acabo de sentir tan humillado Si les doy sin cero Y más O sea Está bien 2.0 Me siento súper raro Súper extraño Y no sé qué decir Yo ya cumplí Perdón si esto se ve demasiado Es más Voy a prender la luz Pero como yo dije Yo ya cumplí Yo ya Yo ya no sé qué hacer O sea Esto es una putísima locura Padrón Bueno Hasta aquí le dejamos Muchísimas gracias por ver el video Y pues nada Ya No sé qué más decir No sé qué más voy a hacer Supongo que tendré que pedir consejos Para esta mierda O sea Dijo que no quería tener Mi hijo mío Cabrón Vale Ya Me tranquilizo Muchísimas gracias por ver el video Y pues nada Nos vemos y Goodbye Chao